Muy buenas gente, estamos en un vídeo más para el canal y estamos de vuelta con nuestra serie de modo carrera de Pedrín Papel como DT que está llevando al pinche Dublín a todo lo que da Ando haciendo este vídeo después del vídeo pasado, que si no lo vieron, aquí se los dejo, vayan a verlo Porque quedó perro, hubo buenos partidos, buenos goles, buenos de todo Y seguimos, vamos con la clasificación en segundo Hemos perdido partidos empatados, pero ahorita vamos en segundo Así que tenemos que darle pim pam pum, porque me quiero llevar esta liga y más aparte me quiero llevar la faca Pues, esa va a estar más complicada, pero vamos a tratar de llevárnoslas Ahorita vamos a jugar luego luego contra oferta de dirección internacional Quieren que sea DT de China, ahorita yo no estoy concentrado en eso Quieren que clasifiquemos para el mundial, ahorita no, por favor, sí Muchas gracias, son muy amables, al putazo Cuando estén cansados, se cambia a otro equipo Mientras estén bien Con ellos vamos a jugar Que sigan aumentando estadísticas Vamos a darle contra el Burton, a ver cómo nos va compa Que no lo manden al área, que no lo manden Güey, no mames, porque todo es puto penal con ustedes Güey, porque todo es penal Mi pinche TikTok, mis YouTube Shorts están llenos de penales que nos hacen Que no son, güey Ese fue igual, no está la mano Voy a aventar para este lado Chingas a tu madre, güey Pa' qué me, nomás me salen cosas así Vámonos Hackford, tú eres el güey del pinches empates Cántala antes, güey, cántala antes, verga Es lo que pasa cuando la cantas antes Despierten, por favor Que no ven que estoy amenazando Me tienen que hacer segunda, güey Me tienen que hacer segunda Así, Hackford, así, así Buena jugada hicieron Vamos a hacer su peor pesadilla, güey Su peor pinche pesadilla, güey Agradezco que piques, pero no No hay esa picada para acá, Hackford Hey, si quieres te regalo la playera, güey Si quieres te regalo la playera Si quieres te regalo la playera A ver, es este güey, a ver No, 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 a este güey Este güey Tómala, dale a la playera, güey ¿Cómo te la quitas? Regresaste bien, Aude Carrillo con esa salida por fuera Y arrancar Subanse a mi moto Te tienes que meter Te tienes que meter No tenías otra cosa que hacer, güey Está bien, está bien La finalizaste bien Como que tocas la varita mágica Y dices, no, ni vergas Por aquí no pasa Hackford, güey Puta velocidad tienes, verga Tienes que acabarla tú, güey Tienes que acabarla tú Y vámonos, vámonos Vámonos largo Porque tenemos más partidos Eso, güey, eso Demuestran que sí se puede Vamos a darle este partidito Contra el Rutherham A ver cómo nos va Estos están entre los Siete primeros, yo digo Ocho Con estos güeyes No puedo, güey Con estos compas Sí me pesa el partido, güey Sí me pesa el partido Con estos Y un chingo Estamos valiendo corneta Cómo nos meten Un puto gol Desde ahí, güey Vamos a ir por Pinche victoria, güey Y luego en casa, güey Pa' que te metas al partido No, esa era Pa' meternos al partido, güey Cómo fallas eso, vergas Cómo fallas eso, güey No mames Se los juro que apunté A la puta portería El cabezazo, güey Ve pa' dónde, vergas La mandaste, güey Pa' dónde la mandaste Son mamadas Penal Eh, güey Después del disparo Me hicieron una faltota, eh Pinche regalito, güey Falta que fallaras ese Y lo tiraras Para chingar a su madre Como el otro tiro Tómala Güey, vete, Connor ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! ¿Dónde quedó el puto balón? Se está poniendo bueno Se está poniendo bueno Leo, tú no metes Ni un resfriado Ni un resfriado, güey Qué parada, güey Qué pinche parada Que si las mete, mira La primera que tiene Y la primera que mete, güey Tampoco tú, Tel Por favor, Tel Tengo que refrescar, güey Aunque no sea esa suposición Qué buen centro Y me la quitó de la maceta Tumbarlo con falta No hay pedo De chingar a su madre Tómala ¡Tírale! ¡Putos! Y vamos por la victoria, güey Vamos por la victoria ¿Quién se mueve? Nadie se movió Nadie se movió ¿Quién es este, güey? ¿Quién es? ¿Quién eres, güey? Eres el pinche Eres un lateral, güey Eres un lateral, verga ¿Estás metiendo doblete? Tel Tel Finiquítalo, Tel Finiquítalo Así se hace esta remontada Finiquítalo, Tel Y vámonos Vámonos, vámonos Ya, chaito, güey Ya, ya 4-2 Lo finiquito, güey Nos ponemos primeros, papá Primeros Vamos a darle al siguiente partido Que es Más y menos Contra El Northampton Estos también nos cuestan trabajo Yo me acuerdo que nos han costado trabajo Algún árbitro Algún día estará a mi favor Métemela Para que se me quite Güey, ¿qué pedo con este portero, mijo? Pinches greñitas Ahorita la voy a meter En esta Bueno, en la que sigue, pues En esta era Otra vez Otro centro Ahí Ocupo jugadores de más Tamaño Porque No me gana ningún Pinche tiro de esquina, güey Qué buena, Guler, güey Qué buena Te metiste ahí entre todos, güey Nadie te marcó Buena, papá Tómala Mano Buena, buena Puros rebotes Pero ahí está Pero ahí está Ahí estamos Vamos sacando el resultado Vamos sacando el resultado Y otro más Y ya Lo simulamos Mira Mira Sácala 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 Se la sacó, güey Back for Ahí está Ahí está Me cayó la boca Que decía que llevaba varios partidos Sin meter gol Ahí está Llega nuestro fichaje, güey Y se me van un chingo de jugadores Se me deben de haber ido un chingo de jugadores, güey ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que se me debieron de haber ido un chingo de jugadores Aquí está Lleguis Llega Su nuevo equipo Con 74 de media Papá Jones Simular No me importa Y la ganamos, güey Fíjate No me importa Y la ganamos Dune 310 Voy a negociar contigo, güey Le voy a pedir 350, lo más que pueda rascar, güey Pues hubiera pedido más, ¿verdad? No, no, no me la quiero jugar con los otros, la mera verdad No me No se me hace como que Jueguen demasiado bien Que yo quiero esta copa, güey Ya te la creo que nos elimine Un City Pero así, equipos así Qué limpieza hiciste, Hackford Qué limpieza hiciste, papá, güey Hiciste una limpieza Ahí te dejaste a los dos jugadores Qué buena, güey Qué buena O sea Tómala Métete tú, güey La calaste bien, güey La calaste bien, no hay pedo Por lo menos están yendo a puerta Pinche balazo metió, güey Metió un balazazo, güey Se fue Fernández, tú nunca me has metido un gol o así Y nunca me vas a meter Fíjate que voy ganando 2-0 y todavía me da como cosa Simular Hasta que no me teste Ahora sí, ya no me da miedo simular, güey Ya un 3-0 es más cabrón y era 5-0 Buen parón Sí se fue Sí se fue Se nos fue Que tengas éxito, Dune Sí, eran 2 millones Negociar Falta que ni tenga dinero, güey Para negociar con él Era pide importante Ni siquiera pide Aceptar 5 años Rechazar cláusula No quiero cláusula, güey Y lo demás Lo acepto, mijo Bienvenido al club Ahora sí ya no se nos va Vamos a darle otra vez contra el Fleetwood Se me hace que sí habíamos jugado con ellos hace el partido pasado Pero ahora viene de liga No me gusta jugar así en el pinche solazo, güey Te das la vuelta, Tel Vete con calma Ah, ya me alcanzaron Eres derecho, güey Eres derecho Ahí estamos ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién la metió? ¿Quién es ese? ¿Qué recuperaciones, Fernández? Te mamaste, compa Tómala Se la tragó, güey Así completita el portero, güey Ese sí Fue un gol bien tragado Y Jordan volvió a marcar, eh De plano no me gustan Ya esos jugadores, pero ¿Qué hacemos, mijo? Si ahorita Somos pobres Mano Me va a marcar mano, güey Ahí sí Yo medio Sí vi la mano, ¿no? Sí, ahí sí hubo mano, güey La neta Chingada Madre Y diario me la tiran Mira, te fuiste por todo el centro, güey Te fuiste por todo el centro Te fuiste por todo el centro Higgins, güey Es Higgins Higgins tenía que ser Pero Güey Qué vergas Acaba de pasar Ve de dónde sacó el balón, güey No mames Qué vergas Acaba de hacer el portero, güey Y salimos tocando bien, güey Córrele, Nolan Nolan, Nolan Va solo, güey Va solo Va solo, Nolan A la pura horquilla Yo pensé que iba afuera, güey Por eso me quedé Vamos por otro Eso aquí Ay, la recuperaste Muy a huevo Por otro Por otro Si me adelantan Malísimos que son Ay, 3-2 Por lo menos No hay pedo No hay pedo Otra de Nueva Zelanda Como sea Quieren a Pedrín Papelio Para que Pinche Equipo acá No, no, no Pedrín Papelio 100% Concentrado En la liga Vamos en la Emirates Qué rico Qué rico La tocó Carrillo Carrillo Por el primer poste Qué buena Y el comentarista Y el comentarista Ahorita lo estaba diciendo Tiene que caer el gol Tarde que temprano Filtrada Ganaste Ganaste Fernández Ganaste Fernández Si eres bien lento Güey Cómo te aventaste ese pique Te lo puse que en tu vida Habías corrido tan pinche Rápido Güey Ley de la ventaja Hackford Hackford Qué hace Hackford Qué hace Comparte Comparte Balón Comparte 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 Y nos vamos a simular Y metimos 5-1 Quién vuelve a marcar Jordan Carrillo Vuelve a marcar Y Jordan Carrillo Anda Encendido Güey Vamos a simular Cómo perdimos contra Cambridge O sea Explícame Cómo perdimos contra Cambridge Mateus Fernández Se nos acaba de lesionar Por 4 semanas Y voy a volver a simular Y vuelvan a cagar Güey Y la vuelven a cagar Mijo Equipos que van en pinche Penúltimo lugar Nos están Metiendo el pito Papa Jones Esta no nos interesa Nos interesa y la ganamos Para eso es el suplente No para jugar 1 y 1 1 y 1 1 y 1 sería Cuando ya tengamos Los dos pinches equipos Que son unos Putos cracks Ahí si te la creo No te puedes ir solo Tómala En medio Ya la abriste Higgins Méteme penada Yo quería que me metiera penada Y terminó en gol A huevo puto Que huevo puto A Higgins Ábrela No puede ser Que me hagan esas paradas Güey Que jugan Tírale Penal Que pedo Con esos méndigos rebotes Pinches jugadores Ahí en corto No se de que Marcó penal Güey La verdad No se Pero Tenemos que meter Al mejorcito Para tirar Güey Que es Que es Higgins La voy a dejar en medio No me voy a mover Y Higgins Arranca Arranca Perro Buena Higgins Pero nos lo paramos Bien Uy Pensé que había pitado penal Güey Ya estoy bien Pinche cagado Con los penales Que Méndigo marca Y ni son La neta Aquí Aquí Sal Sal No Güey Fuera del lugar Fuera del lugar Qué robo Qué robo Clark Clark El más malo Del equipo La mentió Güey Y robamos 30 segundos Güey Ah Güey Bu Ah Güey Bu Dime que sí Dime que sí Con esto Terminamos El partido Y el video De hoy No sin antes Ver en qué lugar Quedamos O sea En qué lugar Vamos Vamos Tres puntos Arriba Con dos Partidos Abajo Ganamos Los dos Nos ponemos Nueve puntos Arriba Y Vamos a ver Pinche equipo Que se viene ¿Quién se viene? Ah Mames El equipo Que se viene Güey No se los voy a enseñar Va a parecer Borroso Pero Si no parece Borroso Es porque en la edición Se me olvidó Güey Pero el equipo Que se viene Pinche equipazo Pero yo Hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Que espero que les haya gustado Si fue así Me pueden regalar un like Comentar Suscribirse Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!